hola qué tal cómo están bienvenidos aquí estamos en fortnite en estamos ya en la sala a ver a ver el fortnite casi no lo juego así que no ha jugado mucho fortnite estaba jugando más el apex pero ahora últimamente he estado jugando mucho el fortnite fortnite y aquí estamos en el mapa veamos dónde vamos a caer a ver aquí donde sea vamos cayendo creo que es a las 100 bajas vemos que hay aquí abro puerta por aquí que hay acá una granada a la caja misiones una llanta más balas y aquí a toque del círculo la zona porque después me alcanza la zona y ya no voy a alcanzar a llegar a la zona y estoy afuera de la zona vamos a correr vamos a buscar por aquí por aquí ah no aquí tengo las armas Vamos a lootear todo, oh un cofre Más armas, armas Oro Se oye embalazos por ahí No se ve nadie Otro cofre Se oye carro, carro Y si agarramos esta No se manejar, esta atropellando Esta bien pendejo Bien pendejo Un compañero Voy a estar disparando ¿Quién me dispara? Siempre me jodas Nadie manquea mejor que yo Si, me voy a vengar ¿Dónde están? Por aquí, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están? A ver Ah, está atrás de mí ¿Dónde está? Oh, no volamos Para la zona Vamos para la zona ¿Esto qué es? No, tiene... ¿Qué es esa piedra? Se movió sola No, tiene... ¿Qué es eso? No tengo un compañero mío Acá va Maldito Oh, traía escopeta y vamos a la acción vamos oh no, corre, corre, corre no están, donde? está bueno volte, volte oh, les di oh, otro puro escopete un escopeteo también vamos por aquí, enemigo, que está uno ay, veanle apúntele bien oh, quedé yo acá está la acción, acá está la acción esta ahora, está la acción más no me da chance de nada, andale, lo mataron un poco vamos a cambiar un poco, se llama estrategia subes un árbol, esperes a que pase alguien que viene uno, ah, que de que lado, que de un balazo ah, que escopetazo no he matado a nadie, ha sido más manco a uno oh, en el aire me mató tengo que matar a uno esto no está esto no andale, lo mataron vamos a ver dónde están, son ellos o no otra vez de un bazucazo me mató oh, te ayudo ok, te bajes ¿dónde está, dónde está? tres ondas por dónde llegan, ni sé, ni dónde llegan esto uno, esto no muete tengo que matar uno se acabó 44.90 ha sido más manco y hasta aquí el video si te gustó como manqueo dale like y nos vemos a la próxima empeño chau chau